No más para darme cuenta De los amigos que tengo Vendí varias propiedades De código estoy pidiendo Y hoy no se me arrima nadie Pero vivo más contento Lo que es cuando se imagina Que uno anda rolando un peso Te andan haciendo la barba Pintiendo lo que no es cierto Y algunos hasta te saludan Te abrazo, palmada y beso Con los dedos de la mano Hoy cuento a mis amistades Los que se han ido alejando Los mandé a Chihuahua al baile Pensaban, esos idiotas Se andaban valiendo madre Y esto es su amigo Francisco Javier ¡Échale raza! Hoy tengo carros del año Y tengo lo que yo quiero Solo un amigo me acompaña Ese es mi amigo sincero Es mi pobre viejecito Mi padre que tanto quiero ¡Uh! ¿Y a poco no a paz? Con los dedos de la mano Hoy cuento a mis amistades Los que se han ido alejando Los mandé a Chihuahua al baile Pensaban, esos idiotas Que andaban valiendo madre Francisco Javier He visto entre los árboles tu piel Que jugaba con el viento De pronto el sentimiento se amodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por venguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Cartón Corazón He visto entre los árboles tu fe que jugaba con el viento De pronto el sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por venguante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu polvo la novia Quiero cantarles los ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles los labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dale un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Francisco Javier Montos Quiero cantarles los ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles los labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Son de ella Es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dale un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Por eso seguido vengo Y yo me muero Y yo me muero Así como eres Te quiero Y yo me muero Y yo me muero Cortada en el mes de enero Ya no vi donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser gallina Y que tú fueras paloma Francisco Javier Muñoz Ya no vi donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cuese dinero Dime con esa bonita Si me hace corresponder Yo te hago en todos tus gustos Siempre que tú seas mujer Ya con esta me despido Con sentimiento En un rato más me voy a marchar Muy lejos Tengo que partir Llegué tarde a ti Me alejo No sé compartir lo que quiero más Con todas mis fuerzas Ya no puedo más Un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez será que no te dolió Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi deber Tener que marcharme Por causa de honor No sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Si quieres también Platicaré a él Lo que me contabas Yo voy a partir Dejando una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mis sentidos Y esto es Francisco Javier En un rato más Tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez será Que no te dolió Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi deber Tener que marcharme Por causa de honor No sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Si quieres también Platica de él Lo que me contabas Yo voy a partir Dejando una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mis sentidos Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mis sentidos No sé si tú me estás Hey ñale También will Yo sé si me quedo aquí Y tour Si me quedo aqui Y tú te cyber Lo que haces Lo que me dieron 忘é Me cansé de cantarle a las viejas Que siempre me dejan llorando y con penas Me cansé de llevar serenada A tantas ingratas que ni me recuerdan Me cansé de escribirle canciones A tantos amores que me han pagado mal Y esta vez de corazón les digo Raspa mis amigos, mi humilde cantar Y esa va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Los que siempre me han dado la mano Cuando yo me encontraba perdido Y hasta Jalisco viejo Hay mujeres, dicen que me quisieron Y luego se fueron por otro camino Me iba al barrio queriendo olvidar reglas A mí no faltaban canciones ni vino Soy sincero, por eso les digo Que yo a las mujeres mi vida les doy Y aunque vivo con el alma rota No me queda de otra No me queda de otra Y al barrio me voy Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Para ellos no existe un horario Para escucharme cuando estoy herido Que yo le estoy herido Con el barrio me acabo ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre a un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Extraño tus besos, extraño tus caricias Aunque estés largo yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me daba No dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Aunque estés largo yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias El cariño que me daba Lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias ¿Qué tal compa Orlando? Nos aventamos una canción para recordar a nuestros abuelos Y ya está compa Francisco Javier Y nos vamos para Tulimix de Guadalupe y Vejón Al barrio El Guariche ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! Ahí va la loja del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace Y a mis burros se murieron Ahí va la loja del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace Y a mis burros se murieron De veras ya te lo decía Si no fuera por la loja Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música Una vieja chimolera Al salir de su cacal Le dijo a su compañera Ahí va la loja del mar Una vieja chimolera Al salir de su cacal Le dijo a su compañera Ahí va la loja del mar ¿Qué dices? Ya tal vez lo decía Si no fuera por la loja Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música Música Barrio de San Juan de Dios Barrio de las Nueva Esquinas Donde corrió la loja Todita las Catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las Coloradas Donde corrió la loja Solteras y cansadas ¿Qué dices? Ya tal vez lo decía Si no fuera por la loja Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Mira que carita me haces Parece que me mantienes Música 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 Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza Me hace ya mis burros Se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza Me hace ya mis burros Se murieron De veras Ya tal vez te lo decía Si no fuera por la loja Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Música 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 Ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera le entro Y no traigo pa' nada Yo solito le hago frente Y atoro a la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre Mandar dos o tres De los que manda al diario Este día no lo recibo Porque a domicilio Haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Música Música Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale alto precio Y la vaca es talona Pero soy toro encantado Y se van a tragar Lo que me salga ahora Música Música Se caen las torres Se me las se murió Mi abuela Que eran importantes Que no te llenen de plomos Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Darte un gran regalo Que color tienes La caja te usa Plateado de color dorado No se te olvide En el viaje Llevarle el mensaje A tus espijoleros Que no les quede la duda Que yo con las viudas Como me divierto Música Ya con esta me despido Me llego un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú, Venezuela Y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Música En un camión pasajero De esos que van Para Sonora Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió una señora Con unos Ojasos negros De veras Encantadoras Música Música Ahora llegando A los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté De donde era Me dijo Que de Nucales Iba para Mantalena A visitar A sus padres Música Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimo Un poquito Pero en Santana De plano Se le con Dar un besito Música Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea Que importa Si aquí Es sabor Agua aprieta O caranel Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Música En Santana Y Guatabanco Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando A algún santo Para que yo lo encontrara Música Guaymach Puerto Peñasco No creen que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Le cantó a su lindo estado Música No creen que los he olvidado Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de cuantreos Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando Música No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música 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 Saben que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, para lucirlo ante su gente A su piso la chobano, mandándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, se me ha dado un gran amigo Ahora que soy muy mentado, me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo abajo arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el sentado, hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque cantó buen zapato, hoy con respeto es el trato Mensajeros muy baratos Mi celular no más suena, y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades, no sé cuantos familiares Ahora viene a buscarme Y ahí le va un saludo a mi amigo Eric del Rincón Cuando miraban al peojo, nunca voltearon sus ojos Tuve que arrascarme solo No sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocasías en mi mesa Y una palabra que pesa Vale va a ser todo el oro El hambre se me hace tiempo Son pocos, pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si lo habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto así el día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Suscríbete al canal No más para darme cuenta de los amigos que tengo Vendí varias propiedades de código estoy pidiendo Y hoy no se me arrima nadie pero vivo más contento Lo que es cuando se imagina que uno anda rolando un peso Te andan haciendo la barba fingiendo lo que no es cierto Y algunos hasta te saludan, te abrazo, palmada y beso Con los dedos de la mano hoy cuento a mis amistades Los que se han ido alejando, los mandé a chingar a su madre Pensaba que esos idiotas se andaban valiendo madre Hoy tengo carros del año Y tengo lo que yo quiero Solo un amigo me acompaña Ese es mi amigo sincero Es mi pobre viejecito Mi padre que tanto quiero Con los dedos de la mano hoy cuento a mis amistades Los que se han ido alejando, los mandé a Chihuahua al baile Pensaba que esos idiotas se andaban valiendo madre Todos los dedos de la mano hoy cuento a mi padre Que te salen al baile Más que yo soy un hijo que yo Gracias. 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 Gracias.